Dando comienzo a la misma, se realizará la entrega de entregas de antigüedad. Distinción, entrega de antigüedad. Convocamos a Rodríguez Gamián, primera entrega dorada con cinco años de antigüedad. Entrega a su arte, Lucía Ramírez. Por favor, ayúdenme. Convocamos al señor Terrarca Gabriel, primera entrega dorada con cinco años de antigüedad. Entrega a su hijo. Convocamos a Pereira Facundo, primera entrega dorada con cinco años de antigüedad. Entrega Héctor Fernández. Convocamos a González Máxim Llan, de una entrega dorada con diez años de antigüedad. Nuestra presencia recibe su jefe. Convocamos a Fernando Lunciano, segunda entrega dorada con diez años de antigüedad. Entrega a segundo jefe. Convocamos a Silva Cintia, segunda entrega dorada con diez años de antigüedad. No se encuentra presente, recibe su lugar. La segunda entrega dorada con tres años de antigüedad. Fernández Hernández Hernández Hernández, estrecha dorada con diez años de antigüedad. Entrega a su esposa. Se procederá a la entrega de mandatos de la comisión directiva. Entrega a la entrega de todas las instituciones por parte del señor presidente saliente Héctor Fernández al señor presidente entrante Rodríguez Raúl. Raúl Sorreco. Aplausos. 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 A todos los presidentes. A los señores concejales. A la familia. Porque más allá de todo lo que hemos cumplido en la ceremonia en la medicina de Bombero, detrás de todas las tocás y detrás de la gente tenemos unwałíanos en la montaña de la familia. Creo que Bombero es eso, familia. vamos a seguir el mismo camino vamos a seguir con los valores y con la gente con esa fuerza, con esa cara quiero también agradecer a todos los integrantes de la Comisión Saliente porque entregaban su tiempo su valor, más personal el tiempo de vida el control hace rato ya que viene entregando su tiempo a la institución pero hay gente que invertir en el propio gobierno que se está dando con nosotros entonces yo les pido un gran aplauso para esta gente porque me va a agradecer que nos llevaron para también los colaboradores, van a ser logrados pero bueno, con el tiempo que han cumplido me dejo un gran aplauso no es nada más que agradecimientos y desde ya que esta es la primera de muchas oportunidades que vamos a tener de mucho trabajo por eso no quiero que se vaya a sufrir como vamos a trabajar también y nada más basta de palabras que vuelven a hacer el trabajo gracias a todos gracias a todos bueno, de todo gracias a todos por estar presente gracias a los miembros de la Comisión Directiva que me hicieron acompañando a lo largo de mi ejercicio como presidente al pueblo público todos por el apoyo que siempre han necesitado sé que todos me van a quedar en mis hermanos son un medio a lo que van a estar viviendo esta institución que es un logro inmenso como si usted no lo crea tampoco las instituciones que logran eso yo me siento contento por eso me voy a reemplazar no sin anteagradecer a mí también gracias gracias aplausos aplausos aplausos